¿Hago caso a Dark? Bueno, y si que es verdad que AP no hay nada mejor que tenemos AP con las Z, ¿no? Me lo paso pipa ¿Cómo mola los básicos, eh? Venimos A los efectos especiales conmigo Menuda su gritona ¿Por qué no? ¿No te has dado cuenta, no? Que han subido al nivel 2 Hola Ahora sí hace los efectos, ¿no? Ahora que está muerta Ya, que ahora está muerta ¿Por qué no los haces? Uy, me pilla, qué asco No se ha visto nada No, no se ha visto Buah, tío Está por aquí Warwick, eh Yo creo Se ha vuelto 3 ¿Qué pilla, guarda? Sí, sí, yo estoy preparado Va, va, va Vete metiendo Ah, está, te da mucho Meterte Coño Asquerosos Va, sigue, 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 sigue Sigue, sigue Ahí, ahí Sigue le dando Que está nuestro amigo Rengar Que no ha dado con esa, eh Vamos, Rengar Tú puedes Tú contra el mundo Bien, joder Bien, joder Bien Esa kill para mi support Ya verás Ahora vas a reventar Vamos a reventar Antes de eso me voy a pillar Fíjate, yo creo que me voy a pillar Esto, sí Ya que me llega para el guijón Me pilla el guijón mejor En vez de solo dos ítems De mierda Joder, puta mala suerte No, joder Qué puta mala suerte Justo Y se queda Ana de vida Y hace con la Q Venga Me la da por culo Turururututurururum Ojalá que me haga Joder, no juego con este enano Que coño La maldita torre Es que tengo el blue, chaval Anda, coño Joder, tranquila Tranquila Tampoco tienes que partir el orden El teclado Madre mía, que hostias metes Me da miedo Voy a guardar Cuidado Cuidado No ha sido Es que tengo el micro en el teclado Ya, ya veo, ya se nota O es que le da muy fuerte que también No, no, vale Vale Es una metralleta ¡Ya tengo setas! Bueno, ya más Tengo ya más ¡Joder! Tenía que haber hecho flash ¡Qué con la puta! Va a hacer el... ¿O no? ¡Fu shock! Bien ¿Y tienes asista? Eh, lo minion Rengar más roba a uno, tío ¡Y pierdo el gordo! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¿Por qué os estoy formando tan mal? Me pone nerviosa Lulo Eso te va a decir ¡Justo, justo! Tira Vas a ayudarle, ¿no? Mira, tiene las frutitas aquí Ah, no te pasaba ese Fuego aquí ¿En serio? ¡Ay, y no ha venido! Se creería, se creería que estaba aquí No, es que Tengo que dar la vuelta, ¿en serio? ¡Qué mala puta! ¡Toma seta! Sí, me da la vuelta Se comió la seta Eh, Riven ¡Hala! ¡Wow! Que no se lleven asist ¡No! Porfa, plis Pues otro está Que tengo que calentar contigo Mira cuando caliente bien Que sí, que sí O te confío en mí Ya que tú no quieres poner los efectos especiales Pues tendré que poner yo Que vienen Lo sé Joder, lo mínimo ¿En qué acuerdo es esta? Piña Una llama ahí Bueno, bueno Para mí No, tengo nivel 6 Que no se pase No Oh, lol Cono Ok Qué asco Y se escapa Qué asco No Esa seta Esa seta ¡Vámonos! Júdete Ha sido worth Si mata a Isa Buenísima, chicos Vale, vale, vale Toma esa seta del final Ha sido Preciosa Ahora se ha comido una seta Sí, pero porque justo antes de morir Dije Meto una seta Y un básico Ay Y se come la seta al final Ay, es W Es la seta, la seta Joder, tío Ojalá se lo hubiera comido más tarde Pero bueno Un asiste Buenísima Word de cojones Bien Soy, sí Soy Timo En Diablo Vamos, Timo He decidido pillarme diente de Nashor de una Ya que no me llegaba a parar lo otro Digo, mira, pues termino el diente de Nashor Evidentemente Tú solo me da a mí que good luck, ¿no? A mi abogatito Verás que risa Va a venir alguien su barba Espero que no No, pero bueno Gano tiempo Es por la tontería Vale, pongo Vas a hacer una cosa Vamos a ocultarnos Chum, 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 chum No te pases por la tontería Por delante de mí Es que digo Como cabrona A ver si te va a intentar pillar a ti Me termina pillando a mí Sí, que se acerque un poco Solo un poco Ahí está, ya está Tengo que calcular Aquí está Eka atrás Ah, bien Por el gordo Por el gordo Sí que no podía perderlo Buenísima Oh Oh, y la sexta Buenísima, soldi I love you Vámonos Yo también Yo también Bien Buenísimo A ver si va a rentar esta mierda de Teemo ADC Bueno, APC Además, Teemo ya nadie lo banea Así que A ver si vamos a poder jugarlo de las partidas Yo lo veo, yo lo veo Ya se ha emocionado Además, es que lo bueno de Teemo es que tengo casi todas las skins Así que Aunque no tengo la de La legendaria Una putada Pero bueno Vámonos, vámonos, vámonos Retirada Mira qué bonitas son Misetas Preciosas Esos ojitos Como los míos El Dark, el Dark se ha puesto a cero Y es que Ves, es que estimo APC Es que renta muchísimo más No sé Además, lo bueno es que todo ADC Y todo support Llevan más armadura y esa mierda Es que Bueno, el support no Pero el ADC Cuidado, Yamid Toma Uy, no se la ha comido Qué pena Casi Pobre Riven, chaval Toma, Zeta Joder, lo que Dios, lo que me Todo Qué burrada Por favor Llevo a tener flash Y está más muerto ¿Dónde vas? Bueno, buen Nintendo La he visto ahí corriendo Y digo Madre mía Cómo corre, ¿no? A la jodir Ese tibio González Vas a romper esto Dragón, eh Dark Vale, perfecto Vamos, tima Joder Enséñales quién manda Voy a guardear eso Con misetas Vamos a poner aquí una ¿Te imaginas que justo Se la coma el Red Antes de morir? Y me la termine quedando Molaría Vale Vale, se he robado el El Red Tú, tú, tú Drake 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 ¿Dónde va esto? Ah, qué Geraldo No sé yo qué decirte Bueno, al menos Nos aseguramos Drake Eso seguro Es lo bueno Vamos a poner aquí Una setita Voy a ir poniendo Las setas en sitios En los que suelen ser Bueno, a lo mejor En sitios para poner setas Vale, chicos Así que Memorizarlas Suelen ser Bastante buenos Estamos 6-2 Cometo una seta de esas Venga, real Vamos Rubio Vamos Rubio Lo estás deseando Vale, a ver, estoy yendo Uy, traíso Ay, Dios, renga Ay, Dios mío, renga Vamos, ¿eh? Sin miedo He estado a punto de hacer flash y todo para quedarme a tres, pero no, no era plan Esta puntita he dicho, pa' mí, pa' mí, pa' mí ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? 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 ¿Qué dices tú? La música de lo de Warby Eh, mira, mira, mira Espera, espera, espera No, no vienen para acá, vamos Oh, sí Vamos, va a tener que elegir una u otra, así que ¿Y por qué elige la de Riven? Cabrón Qué mierda Vamos a parar aquí en una seta ¿Ves cómo eres bueno en ese sitio? Bastante bueno Ya está aquí Principio de caminos ¿Qué? ¿De qué te ríes? Que te me hacía tanto Se ríe de mí, no hace efectos especiales Pues vaya Oh, buenísima Toma Q ¡Qué asco de esta mierda! Vale, va, voy Muy buena ahí, Morgana La verdad Muy buena Q O sea, no el otro se la ha comido, pero vamos A ver si se comen esta seta Podemos jugar un poquito aquí Ah, joder, tío, también Creí que me está pingando Toma y me la quedo yo Dígase, coño Esa redención para quedarte la 6, ¿no? Mira, mira, mira Estoy yendo, estoy yendo Se lo hacemos, ¿eh? No creo Ahí está, perfecto Muy buena Vamos a ir guardeando esto Vamos a ir seteando Uy, mira, el rubio Hola, rubio Ojo, si no tuviera la E Usaba, coño Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! Hostia, vaya, ya no Ya no apetece Vale, voy El puto comina Tuve la vuelta que me he dado Ya veo, ya Nada, vámonos Me pido Vale, me voy a farmar esto Esas cositas me recuerdan a los limones helados Hostia Uf, menos mal Voy a seguir seteando esto un poco Por si nos siguen ahora Me puedo poner Me puedo quedar aquí oculto Yo creo que me se la hago Vamos a esperar No, no, no Iros, Iros Vamos a ver A ver si se la puede hacer alguno Un momentito A ver Joder, ¿en serio? ¿Vais a vaquear? No, jodas Voy Uf, lo he hecho bien ahí 3 Te quería dar la velocidad ahí Va, he hecho half Creí que llegaba a renal Veo que no No te mueras Con los bichos Ya, tranquila Coño Joder, qué susto Bien, te ha pillado a ti Coño No, tú no, tú no Tú, coño Ah, qué mal, qué mal lo hemos hecho Ay, Dios, qué fail Uy, esa seta, tío No me ha dejado nada Ah, qué fail Ahí, sí, ahí he failado bastante Mi corazón, chaval Me ha dado un chungo No juegas No juegas, no juegas Pi, 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 pi Porque real va a OP Ya decía yo ¿Qué le pasa? Interesante El puto Comin, eh El puto Comin, va Morganita Ah, le ha dado el Minion con ese Stump, ¿en serio? No creo que le pilla ya No, ya no le pilla Me defiende Vamos de exploración Tito Está guardeado Tito Vale, son tres setas, yo creo que son Son muy buenas zonas esas Oh Dragon Salen 18 Que te ha hecho un KS Ya te lo iba a hacer, tranquilo Pero ha sido un bonito KS Que la ha hecho Que no se que sí Jajaja Toma Zeta Menta la boca niño, toma Zeta otra vez Y esperate que otra Ves es que son, son la hostia estas zonas Es que ves, es que son perfectas tío Jajaja Esta de aquí Es que es la hostia Es que es esta de ahí, esta de aquí Y esta de aquí Se la ha comido por culpa de Eka Uy mira un blue Me alejas Déjame el blue, déjame el blue Chas Chas, calla Ey, gracias tío Que majo es Ese rengar, joder Ese rengar Ponemos esta seta aquí también Cuidadito Jajaja Jajaja Pubercito el grito Jajaja Si Uy... mira Thresy Hola Thresy Vale, se nos va Buena, chicos Wow, joder, que hostia, meto, ¿no? También hay que ir con el red Quieras que no ¡No! ¡A mi support, no! Morite Anda, por culo Tengo el red, tengo el red, tengo el red Perfecto, me va a tirar ulti, ¿eh? O se estaba pensando, yo creo, ¿eh? Uy, esa ulti Es que, estoy Estoy tocado por la ulti de Warwick Dios, cómame la coma Me va a hacer un hijo Esto es tremendo Ya está, creo ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! A ver, vamos a poner aquí una setita Aquí otra por si vienen Se me olvidaba que era la maestra de la setita Va, me has pillado en mal lugar Vete, vete, que hay setas Hay setas, hay setas Hay un puto comien Nada, con mis Tuvo maceta Prima ¡No, no, no! ¡Lulu! ¡Lulu! ¡Puño! ¡Puño! Muy bien, ¿qué hace? Toda ahí Está todo crazy, ¿eh? Hola Uy, le he dado la torre, creo, ¿no? Sí Qué feo Oye, me la quedo yo Y muere Oh, qué buena Mierda, yo creí que lo he matado con la Q Por eso he dejado de dar Muy buena esa ulti Ha sido perfecta Momento clave Vale Vale, vámonos Es un placer muy moleca Sí, eso parece Aquí más o menos Uy, quería ponerla, coño Voy y pongo un ward en vez de una Z Uy, esa ulti Casi te da, ¿eh? Te ha tirado una ulti Oye Tch, tu, 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 tu... Tch, tu, 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 tu... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Le he robado sin querer en la cucaracha ¡Joder! Sin querer ya... ¡Y se ha ido a FK! ¡Gilipollas eso! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Golo! Me ha dicho que se va a jugar a minicraft Vale, me parece bien, ya ves esto ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Voy! 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 ¡Mira! ¡Toma, seta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Creí que iba a tirar la ulti Ya estaba casi muerto ¡Qué feo! ¡Fuck! Sorry guys Turututum Joder, que mierda Oh, que buena Toma, Dios Joder, que hostia Madre, niño Ah, que voy a ir 17-3 Joder, la hago hostia, ¿no? Tiro, tiro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Z, Z, Z Espérate, a ver si llego Toma, pringao Tama, besito Zoom ¿Dónde vas? Vamos Warwick Ven con papi